La hominización, parte 2 La síntesis evolutiva moderna, teoría sintética o el neodarwinismo, pretende la integración de la teoría de la evolución de las especies por selección natural de Charles Darwin, la teoría genética de Gregor Mendel como base de la herencia biológica, la mutación genética aleatoria como fuente de variación y la genética de poblaciones matemáticas. La evolución humana, o también conocida como hominización, se definen como el proceso de transformación de la especie humana desde sus ancestros hasta el hombre actual. Sin duda, ha sido un camino largo y con muy los propietarios. Desde el inicio de este proceso, el hombre se ha ido adaptando a su tono de gano, la gran intrigante. ¿Qué nos preparará el futuro? ¿Seremos dominados y reemplazados por máquinas? El proceso evolutivo dará un giro inesperado. Y retrocederá para ser nuevamente primates. Hola, ¿cuál es tu nombre? Ana Paola. ¿Ah? Ana Paola. Ana Paola. ¿Tú? ¿Aló, mamá? ¿Aló, mamá? ¿Aló, mamá? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!